Ha pasado un mes desde que Yerbonta Davis no cae a Ryan García y logró el pago por evento más grande de los últimos años, y la gran incógnita sobre su carrera era cuál sería su siguiente paso, pero todo parece indicar que Yerbonta por fin se decidió. Recordemos que tras lograr ese knockout contra García, Yerbonta y su equipo tenían en mente darle una revancha al Pitbull Cruz porque querían despejar todas las dudas que dejó en esa pelea. Sin embargo, se ha revelado que Yerbonta tiene otro nombre en mente, y ese es el del campeón indiscutido del peso ligero Devin Haney, y esto fue confirmado por Calvin Ford, su entrenador y mentor, en el podcast de Seth Brooks. Yo quiero a Haney. Tank quiere probar que todos los que dicen que no vencería a Haney están equivocados. Esto decía Calvin Ford, que en otra entrevista también comentaba que en estos próximos días van a enviarle el contrato a Devin Haney, y esto es un cambio de planes muy radical, ya que antes el mismo Calvin y Yerbonta habían descartado esa pelea. Es más, comentaron que si le ponían como mandatorio a Haney, Tank renunciaría al título de la AMB, ya que veían en Haney, según sus palabras, a un boxeador aburrido que vende muy poco. Pero a mi criterio comentaban esto porque pensaban que el estilo de Haney se le podía complicar, que lo podía bailar, pero ahora Yerbonta sí está interesado en esa pelea, y claramente es porque vieron en Devin Haney a un boxeador que es vencible. Y es que la última pelea de Haney expuso muchas de sus debilidades que no se vieron en sus anteriores peleas. Si bien en su carrera siempre logró victorias claras, contra Lomachenko, un boxeador de clase mundial, la mayoría de analistas lo vio perder, y se notó que ante un boxeador que sabe presionar, sufre mucho, y se queda sin ideas. Esto fue algo que no mostró nunca antes, por ello en el equipo de Yerbonta saben que Haney no es tan bueno como parecía antes de enfrentar a Lomachenko, y creo que todos estaremos de acuerdo con que Yerbonta sí tiene los recursos para no querer a Haney. Es más, creo que a pesar de que no es campeón, sería el favorito. A su vez, el propio Devin Haney comentó que la única razón por la que se quedaría en la división del peso ligero, sería si la pelea es contra Yerbonta Davis o Shakur Stevenson. Si bien Haney es una total vergüenza como persona, como boxeador no se puede negar que no le teme a las grandes peleas, y por este motivo, creo que sí se atrevería a enfrentar a Yerbonta. Además, no olvidemos que sin duda alguna se trataría de la venta de pagues por ver más grande en toda su historia, porque el nombre de Yerbonta Davis es el más popular del boxeo actualmente, y sin duda, esa pelea tendría otra gran venta de pagues por ver. Probablemente no supera el millón de pagues por ver, porque Haney no es tan popular, pero sí se puede acercar, y Haney contra ningún boxeador haría esas cifras. Es más, ninguna pelea en el peso súper ligero le generaría esa cantidad, y es que Devin Haney sin un título mundial en esa división sería una más. Correría más peligro contra cualquier boxeador de élite en las 140 libras. Ahí no tendría ventajas de tamaño, de extensión de brazos ni de peso, por lo que tiene todo el sentido del mundo que Haney sí quiere esa pelea, y también tiene todo el sentido del mundo que Yerbonta quiere esa pelea. Y comento esto porque algunos comentan que Yerbonta nunca enfrentaría a Haney, porque Haney no le aceptaría que le pongan una cláusula de rehidratación, pero creo que esto es un análisis muy superficial. La pregunta es por qué Davis le puso una cláusula a Ryan, y es que se la puso porque un Ryan bien hidratado sí pega durísimo. El mismo Edirrinoso comentó que se noqueaba a todos en los sparring, pero Haney no pega nada, tiene manos de algodón. Además, la recompensa sería ser campeón indiscutido con solo una pelea, eso sería histórico para su legado y tremendo para su bolsillo, porque si ganan los medios lo pondrían sin ninguna duda como el número uno libra por libra. Pero si Haney se va a los superligeros, reunir todos los títulos sería una tarea titánica, porque habrían muchos campeones en la división, por lo que entonces esta es una oportunidad única para él. Evidentemente, el único que no quiere que esto ocurra es el Pitbull Cruz, ya que él quiere enfrentar a Jebonta luego de su pelea contra Giovanni Cabrera. Y también, muchos somos los fans que queremos ver esa pelea entre Pitbull Cruz y Tank Davis, pero sinceramente, si se trata entre ver un Haney vs. Jebonta, o un Jebonta vs. Pitbull Cruz, yo prefiero la primera opción, y Pitbull Cruz puede esperar. Y es que esta se trata de una pelea por todos los títulos mundiales, sin duda es una mejor pelea. Y hay que decir que Jebonta no es Lomachenko, Lomachenko lo tenía desde el inicio muy difícil por los jueces, y es que es un boxeador que no le favorece al negocio por estar cerca de su retiro. Pero si se trata de Jebonta y Haney, es más probable que los jueces de las pegas sean más neutrales, o incluso se parcialicen hacia el lado de Tank. Además, Jebonta tiene esa pegada que Lomachenko le faltó para no querer a Haney, no va a esperar a que esta pelea se vaya a la decisión. A todo esto hay que sumar que Haney es agente libre, por lo que puede firmar con PVC. Entonces están todos los condimentos para ver esta mega pelea. ¿Pero tú qué opinas? ¿A quién ves como ganador entre Jebonta Davis y Devin Haney? Te leo en los comentarios.